Buenas tardes, nos saluda José Antonio Negra Flores, juez de la Sala Penal de la Corte Suprema. En esta oportunidad tenemos un acto académico muy importante. Se trata de la presentación del libro de Juan Sánchez Córdoba, Derecho Procesal Penal Alemán y Peruano. Y tenemos el honor de contar con el doctor Mario Moriti Navarro, que vive en Alemania, está en Alemania. No solamente tiene estudios en nuestro país como abogado de la Universidad de Lima, también con una maestría en la Universidad Nacional Mayor San Marcos, sino también tiene estudios de maestría y doctorado en Derecho y también en Filosofía en Alemania. Entonces, él conoce mucho el tema de cómo es la realidad allá en Alemania y por eso lo hemos molestado para pedirles, por favor, que nos dé una visión a nosotros sobre el proceso penal. Él tiene, aparte, otras especialidades también respecto a materia penal en Alemania, pero en esta oportunidad, precisamente por el problema del idioma. Muy poco hablamos del idioma que habla el doctor Amoriti Navarro, la perfección, el idioma alemán. Él vive allá hace muchos años y, repito, tiene tres posgrados en Alemania y para eso, obviamente, se requiere hablar al 500% el idioma de Alemania. Entonces, vamos a empezar primero con la disertación de él, porque él nos va a presentar el Derecho Procesal Penal Alemán. Él va a tener 30 minutos para hacer su disertación. Posteriormente, voy a hablar yo unos 20 minutos de algunas cosas vinculadas con el proceso penal peruano, porque he estado volviendo a revisar el libro de Calla Ambos, de Klaus Bohr y de Juan Sánchez. Y veo que nosotros hemos tomado muchos puntos de lo que ellos tienen. Quizás de los contenidos hay diferencias, pero seguramente eso lo va a explicar también Juan Sánchez al final, que es el coautor del libro, en 30 minutos. Después de que yo diserte, le va a tocar a Raquel Limay, que también va a hacer una presentación de 20 minutos. El doctor Amoretti trabaja también allá como abogado en Alemania. En el caso del doctor Juan Sánchez Córdoba, él es juez titular de un juzgado penal de Lima. Él es profesor universitario en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Academia de la Magistratura. Y en el caso de la doctora Raquel Limay, que ella, aparte de ser profesora, así como Juan Sánchez, son máster en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona. Ten el uso de la palabra, profesor Mario Amoretti Navarro, y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Quiero, en primer lugar, agradecerle a usted, doctor José Neira, por haberme cursado tan amablemente esta invitación a participar en esta tarde, que como usted ha mencionado, es muy importante para la ciencia del derecho a procesar penal peruano, en particular, y ser parte de esta presentación. También quiero agradecer al doctor Sánchez Córdoba por haber aceptado que yo participe de esta presentación, lo cual me halaga mucho, y también, cuando se ve, ya lo escuchará en el audio, a la doctora Raquel Limay, también por estar de acuerdo en tener bien mi participación. Yo tengo un pequeño PowerPoint que he preparado para hoy, con el cual espero, sobre todo, la parte de la organización judicial alemana sea más digerible. Correcto. El tema es el proceso penal alemán. Yo he preparado una pequeña agenda para hoy, en principio, a una breve introducción de la importancia del proceso penal alemán. En segundo lugar, quiero dar unas palabras muy, muy breves sobre la obra, que es en sí muy importante. Luego de esto, ya dar unas pinceladas sobre el proceso penal alemán. Bueno, evidentemente voy a ser muy respetuoso del tiempo que se me ha conferido, con lo cual solamente voy a poder abordar algunos temas. He decidido, de manera muy somera, tratar de reflejar cómo es que se presenta la organización judicial alemana, que es en sí muy compleja, para los que nosotros, nosotros tenemos una estructura relativamente sencilla a comparación de esta estructura, que para el que se aproxima a la ley de, lo que vendría a ser la ley orgánica del poder judicial alemán, termina siendo muy complejo, muy difícil de entender. Para eso tengo un gráfico que espero ayude un poco. Luego voy a dar algunas trivias, algunas cuestiones muy prácticas, muy de lo que se conoce, de aquellos que trabajamos en Alemania, en materia jurídica, jurídica penal sobre todo, unos datos así curiosos. Luego ir a las fases del proceso penal alemán, lo cual nos va a traer, como ya ha mencionado el profesor Neira, muchas similitudes con nuestro proceso. Luego voy a explicar algunos principios y características. Y finalmente, ojalá que alcance el tiempo, dar algunos detalles de los sujetos procesales, básicamente de dos, de la Fiscalía y del Defensor. ¿Por qué? Porque existe una particularidad en su regulación que yo creo que nosotros lo tenemos de otra manera y todavía no hemos desarrollado, en particular, en ambos casos, los conceptos que en Alemania se desarrollan. Lo que ven ustedes ahí, esos libros que yo he colocado, son uno de los muchos que existen. El tema procesal penal alemán se estudia con mucha profundidad. El de arriba es un comentario sistemático sobre la ordenanza procesal penal alemana, lo que vendría a ser el código procesal penal alemán. Como ven, es una obra sumamente extensa. Luego de esto, existen distintos tipos de comentarios, más pequeños, como el que viene el que dice estudia en comentar, el blanco con rojo, que es para estudiantes, básicamente. Y luego tienen el de la izquierda, que también, como el de arriba, son distintos tipos de tomos. El tema está muy, muy estudiado en Alemania. Sobre la introducción, solamente quiero decir, citar acá al profesor Roxini Schunemann, en el libro que tuve la fortuna de intervenir como traductor, Derecho Procesal Penal. Básicamente es esta frase famosa del profesor Roxini, que dice, el derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución del Estado. Schunemann, en la 29ª edición, nos revela que, en realidad, esta idea del sismógrafo fue sugerida por él cuando aún era estudiante del profesor Schunemann, del profesor Roxini, perdón, cuando era su asistente. Entonces, básicamente la idea que lo que quiere decir es esta noción que tenemos nosotros, que el derecho penal, entendido en su totalidad, no solamente está para proteger al ciudadano, sino también para proteger a aquel ciudadano acusado como delincuente, o al propio delincuente, sobre la fuerza que tiene el poder coercitivo del Estado, utilizando esta famosa frase de Franz von Leeds y también su famoso concepto del derecho penal como carta magna del delincuente. Y, precisamente, nosotros, cuando analizamos una ordenanza procesal penal o un código procesal penal y su aplicación en la práctica, podemos ver cuál es el nivel de garantías que tiene un Estado y qué tanto es un verdadero Estado de derecho. Esto es lo que quiere aludir el profesor Roxin Schunemann en su libro con el sismógrafo de la constitución. Ahora, el libro que se presenta ahora es un libro muy importante. Quien viene ahí, ustedes, es el profesor Klaus Folk. El profesor Klaus Folk es profesor de la Universidad de Munich, actualmente profesor emérito. Es también, en Alemania, muy conocido porque tiene algo que es muy particular. En Alemania existe una división prácticamente absoluta entre lo que es práctica y lo que es ciencia, en el sentido de que la gran mayoría de profesores de derecho penal se dedican básicamente a la docencia, prácticamente exclusividad, con muy, muy pocas excepciones. Y alguien que ha podido matizar esto ha sido el profesor Klaus Folk, que también ha tenido defensas memorables. Actualmente trabaja como abogado luego de haberse emerituado de la Universidad de Munich. Ha tenido defensas ya incluso anteriormente. Fue abogado de Josef Ackermann, que fue el presidente de directorio del Banco Alemán, del Deutsche Bank, en un caso famoso que se llama el caso Mannesmann, sobre el cual se ha escrito mucha literatura jurídico-penal en materia de la responsabilidad de los directores, la responsabilidad por decisiones colectivas. Es un profesor conocido también y esta es precisamente la idea que él le da a su trabajo, que se llama en alemán Grumkurs, este PO es la ordenanza, la ordenanza penal, procesal penal alemana, lo que vendría a ser el código procesal penal, y precisamente es este curso básico de la ordenanza procesal penal alemana, en donde Folk trata de introducir la perspectiva del abogado defensor, ser muy práctico en sus explicaciones, y uno realmente cuando lee el libro puede acceder a tener una visión del proceso penal alemán que es muy complejo, con relativamente, de manera muy sintética. Él mismo, en la primera, en el prólogo de su libro, lo que él dice es, yo quiero disculparme para aquellos que piensen que es o soberbia o ignorancia no utilizar tantas citas bibliográficas, pero lo que yo precisamente he querido, he pensado en aquellos estudiantes que están haciendo su referendariat, referendariat es un periodo de prácticas que en Alemania no se hace como en el Perú durante la carrera de Derecho, sino se hace al final, cuando uno ya incluso ha dado el primer examen de Estado, que vendría a ser lo que nosotros conocemos como bachillerato, y ahí se empiezan las prácticas, y luego ahora le falta el segundo examen que ya es para titularse de abogados, de hecho, yo he pensado en ellos, y he querido escribir este libro pensando en ellos. Y justamente da en el clavo, su libro es muy bueno para aproximarnos al proceso penal alemán. Ahora, en el momento actual, el libro ya se continúa como Volk Englendar, Englendar es un profesor también de la Universidad de Múnich, también discípulo de Klaus Volk, y que ha continuado con esta obra. Como probablemente muchos de ustedes conozcan, en Alemania las obras no quedan en el olvido, sino estas se heredan normalmente por algún discípulo o profesor que va a actualizar la obra y va a ir poniéndola al día en aquello que se haya modificado, y el proceso penal alemán se modifica de manera muy rápida. Yo para esta presentación contacté al profesor Englendar, que lo conozco porque yo también soy de la Universidad de Múnich, vivo en Múnich, y me comentó precisamente que él, al asumir este trabajo de actualizarlo, lo que él también ha querido hacer es hacer modificaciones muy, muy menores solamente referidas a la actualización y mantener este espíritu de ser una obra pragmática, una obra que también pueda de fácil acceso y también representar esta visión del abogado defensor. Esto, quiero también acá hacer un elogio al trabajo que ha hecho tanto a ambos como también al de Sánchez Córdoba, en particular, porque, primero, el haber trabajado con la séptima edición actualizada, que se actualiza, como lo dice la misma presentación de este libro, al 2021, nos presenta ya una edición actual, en segundo lugar, es una edición con un contenido de texto nacional, lo que permite a nosotros tener esta comparativa de ver cómo va el proceso penal alemán, por un lado, al mismo tiempo, cotejarlo con el del derecho nacional, en este caso, el trabajo peruano. Es un trabajo bastante loable y que yo, de por sí, invito desde ya a todos ustedes a entregarse la lectura de este trabajo. Y, como les digo, sobre todo la parte alemana, para nosotros va a ser no del todo fácil, es muy compleja, pero vale la pena tener una visión de un país con una cultura jurídica muy rica. Ahora, sobre la organización judicial. Este es un tema bastante denso, pero solamente voy a explicarlo de manera somera para que se entienda un poco. En Alemania tenemos, voy a, yo quise hacer el cuadro en español, pero yo soy muy malo con las computadoras, así que he hecho la traducción a la mano izquierda. Creo que es más fácil empezar de, yo empezaría de arriba para abajo, vamos a empezar de arriba para abajo. Arriba ven ustedes a lo que es el Bundesgerichtshof, que es el Tribunal Supremo Alemán. En Alemania se le conoce por su abreviatura normalmente como BGH, en la abreviatura en alemán. Y este Tribunal Supremo Alemán, lo que vendría a ser nuestra Corte Suprema, está compuesta por cinco magistrados que a la vez van a conformar cinco senados a las salas que llamamos nosotros en nuestro sistema, en Alemania se le dice senados, y en alemán hay cinco, cinco penales, cinco senados penales y integrados por jueces, evidentemente, pues, de carrera. Por debajo, básicamente, va a ser un tribunal de revisión, básicamente, va a conocer solamente casaciones. luego, debajo de este tribunal viene el tribunal superior. ¿Cuántos jueces por sala en el Senado? Cinco. Cinco, igual que en Perú, gracias. Sí. Esas bolitas negras que ustedes ven son, si ustedes ven, van a fijarse que debajo vienen algunas bolitas blancas, ¿no? Unos círculos, círculos blancos o círculos vacíos. Eso es porque, ahora, esto lo voy a explicar, en Alemania existen también los jueces leos, que se les conoce como escabinos, y los escabinos son aquellas personas que se presentan porque quieren participar en la justicia y luego de una evaluación los aceptan, son ad honorem, pero integran, integran incluso colegiados. Y a esto voy a llegar en breve. Luego tenemos el Tribunal Superior Estadual, que es el Senado, acá hay un Senado penal que actúa en primera instancia en casos de seguridad del Estado, pero esto es una particularidad por la materia. En segundo lugar, tienen el Senado penal en segunda instancia que va a conocer lo que se ha resuelto o por el Tribunal Estadual, que es el que viene ya en la tercera, en el desarrecuadro, donde hay dos cámaras. Hay una gran cámara penal que está integrada por tres jueces profesionales y dos jueces legos. Esa es la gran cámara penal y tienen también la cámara penal pequeña o pequeña cámara penal que está integrada por un juez profesional y dos jueces legos. Básicamente, acá vienen los asuntos que se pueden considerar de criminalidad grave o mediana o grave a partir de una sanción de cuatro años. En el caso del Tribunal Municipal, acá se empieza, voy hasta abajo, abajo a la izquierda, Straff-Richter, que significa el juez penal o juez único, que va a conocer los asuntos de 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 bagatela, que pueden ser delitos leves, donde la pena no supera los dos años. Si en caso la pena sea mayor, esto va a ser conocido por el Tribunal de Escabinos, que va a estar compuesto por un juez profesional y dos jueces legos. Y también existe, para algunos casos que pueden requerir mayor complejidad, un Tribunal de Escabinos ampliado, en donde, como ven en la bolita, puede haber dos jueces profesionales y dos jueces legos. Los jueces legos solamente pueden decidir en aquello que se discute en la audiencia. No pueden discutir sobre otro tipo de cuestiones, por ejemplo, referidas a la investigación, cuando no ha habido una... Solamente van a intervenir en este periodo, en el periodo de la audiencia. Algunas cuestiones de triviales, pero no por eso menos importante. Primero, hay que comprender que Alemania es un Estado dividido en federaciones. Tenemos a lo que sería el Bundes, que es la federación de Alemania, y también al mismo tiempo tenemos lo que serían los estados federales. Y esto es importante porque en Alemania se convive un derecho de la federación y al mismo tiempo convive un derecho estadual. y en este caso cada estado federado tiene su propia constitución, tiene su propia regulación, tiene su propia ley orgánica del poder judicial. Entonces, cada... Y esto puede variar de estado federado a estado federado. Sin embargo, lo importante acá tener en cuenta es que para lo que algunas materias va a ser de competencia siempre de la federación. Por ejemplo, el Tribunal Supremo Alemán por la misma constitución alemana le va a dar facultad para conocer de todos estos asuntos a nivel de casación. En el caso de la elección de jueces, la elección de jueces va a estar a cargo de por una parte por el Congreso, por otra parte por el Ministro de Justicia y una comisión que se forma con este motivo y va a cambiar por un lado lo que significa la federación, o sea, los jueces del Tribunal Supremo y por otro lado, por ejemplo, los jueces de Baviera o los jueces por ejemplo de Baden-Württemberg o de otro lugar de la federación. O sea, esto va a ir cambiando. Ahora, en Alemania los jueces suelen ser funcionarios vitalicios. Es muy difícil remover a un juez una vez que ha sido nombrado. Prácticamente la única posibilidad es si ha cometido un delito y para poder hacer una investigación en este sentido es sumamente complicado. Se tiene que incluso recurrir hasta el Tribunal Constitucional. O sea, no es este... Es una... Tendría que realmente el juez haber incurrido en un hecho delictivo o en una... También hay proceso disciplinario evidentemente que también va a ser conocido esto por el mismo Poder Judicial pero no existe un ente como tenemos nosotros como la Junta Nacional de Justicia o el CNM o otro CNM que va a estar cada cierto tiempo renovándole la confianza. Es importante tomarlo en cuenta. Luego, bueno, se lleva toda ¿no? Además se dice robe, los abogados, los fiscales y los jueces lo he puesto ahí. Esta es la parte de trivialidades pero que creo que son interesantes conocerlas. Luego tenemos el número de jueces esto es impresionante porque son prácticamente 22.000 jueces ¿no? En el año 2022 es un número impresionante ¿no? Si consideramos si lo comparamos con el Perú yo vi la cifra hace poco me podrán corregir que era de 3.000 me parece 3.000 algo y acá pues es 22.000 la diferencia es enorme. Incluso puesto también acá por un tema de trivialidad el tema de los salarios hay toda una carrera que empieza desde lo que se conoce con R1 que son hasta el R10 que por ejemplo es el presidente del Tribunal Constitucional alemán se empieza con 4.600 euros y se termina con 14.000 básicamente 15.000 euros ¿no? No tienen unos salarios que podemos considerar altos Ahora luego de las trivialidades ya llegando ahora al proceso penal alemán en sí Sobre esto hay dos gráficas que les voy a presentar en la primera hay que tener en cuenta que como en nuestro caso el punto fuerte del proceso penal alemán se encuentra en el juicio oral como fundamento único de la sentencia y así lo establece el parágrafo no sé ese artículo pero ese parágrafo 261 de la ordenanza procesal penal alemana en su total en su totalidad se divide según la STPO el proceso en dos partes principales el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución y el punto de quiebre en esto es la cosa juzgada el proceso de conocimiento se realiza o en un proceso ordinario que está regulado en los libros del 2 al 4 de la ordenanza procesal penal o en un tipo de proceso penal especial que también están regulados en la ordenanza procesal penal por ejemplo el proceso por acción privada o el llamado proceso por mandato penal el proceso de ejecución es el mismo para cualquier tipo de proceso de conocimiento por ejemplo la ejecución de una pena declarada por un juez ahora sobre el proceso de conocimiento en primera instancia acá hay tres periodos el proceso preliminar el proceso intermedio y el proceso principal el proceso preliminar también denominado proceso de investigación este en manos del fiscal este consiste en investigaciones que el fiscal efectúa por sí mismo o que hace realizar a través del juez de la investigación o de la policía concluye con la decisión del fiscal sobre el resultado de las investigaciones cuya decisión o bien positiva se promueve la acción va a acusar interpone su requerimiento de apertura del proceso principal o sea la convocatoria que se pide que se convoque a juicio oral o su negativa el sobreseguimiento por razones de hecho por razones jurídicas o por insignificancia o sea la acusación acá como en nuestro caso constituye el punto de corte entre el proceso preliminar y el proceso intermedio el proceso intermedio está en las manos del tribunal que decide y acá sin intervención de legos porque como mencioné los legos solamente intervienen para la parte de la audiencia de juicio oral este tiene lugar entre la recepción del escrito de acusación en el tribunal que decide y la decisión de ese tribunal sobre la admisión de la acusación tiene lugar acá es muy relativamente similar con nuestro proceso y concluye con la decisión del tribunal que decide sobre la admisión de la acusación o sea con el auto de apertura o sea cuando el procesado aparece como suficientemente sospechoso acá empieza estos términos de sospecha inicial de sospecha suficiente y de sospecha vehemente están utilizados están arraigados en la ordenanza procesal penal alemana porque son parte de su articulado los articulados al momento cuando se dice si el fiscal va a iniciar con una investigación preliminar dice anfanzerdacht que es sospecha inicial cuando se dice al momento ya de ir al al juicio oral se habla de una sospecha suficiente y cuando se dice igualmente para el tema de la de ordenar un mandato de detención la ordenanza procesal penal alemana exige lo que se conoce como dringendeferdacht que se entendería como una sospecha vehemente acá el auto de apertura constituye el punto de corte en el proceso intermedio y el proceso principal acá para ir con esto el procedimiento voy a ir acortando por temas de tiempo voy a ser puntual con con mi exposición la preparación del juicio oral consiste en la fijación de la fecha de iniciación del juicio la citación así como dado el caso la comunicación de la composición del tribunal y de la eventual recepción de la prueba transitoria el juicio oral es por regla público constituye en lo posible un solo tramo de una sesión que abarca numerosos juicios orales cuyo orden del día se da a conocer a la opinión pública con anterioridad a través de un cartel de anuncio en la pizarra de un tribunal ahora se utiliza también el internet y se dividen las partes que ustedes van ahí que empieza desde la proclamación de la causa y todo este ritual que lo pueden ver ahí no lo quiero ahora repetir por cuestiones de tiempo ahora los principios del proceso penal alemán son los que ustedes pueden observar allí básicamente el principio de ser oído jurídicamente el principio de los jueces legal todos estos principios están reconocidos a nivel de la legislación alemana esto es en la constitución en la ley de la carrera judicial que es la que faugue en alemán que vendría a ser la ley orgánica del poder judicial y el la STPO que es la ordenanza procesal penal alemana acá interesante de resaltar es este carácter que tiene el proceso penal alemán en donde si bien es cierto tiene 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 elementos del proceso acusatorio puro también tiene elementos del proceso inquisitivo esto combina ellos tiene el proceso tiene del proceso acusatorio puro en que las actividades de persecución y de juzgamiento se reparten en dos autoridades independientes la una de la otra también en que el tribunal conocente se mantiene apartado de cualquier actividad de investigación realizada en el proceso preparatorio también en que la apertura de la investigación judicial está condicionada por el ejercicio de una acción y que la sentencia no se puede sustentar en los resultados del proceso de investigación sino sólo en el concepto nuclear del juicio oral o sea sólo en lo que se actúa en juicio oral no obstante tiene también rasgos del proceso inquisitivo en tanto que tras la interposición de la acción pública el señorío del proceso pasa al juez quien ya sea en el proceso intermedio o en el juicio oral no sólo realiza los interrogatorios sino que en ejercicio de su propia responsabilidad produce todas las pruebas que sirven para la declaración de culpabilidad o de descargo para el imputado y esto es bien interesante porque acá el proceso penal alemán tiene un rasgo claramente inquisitivo el juez sigue y tiene esta facultad de a pesar que la ley en principio podría la ley esta es una crítica que una crítica un comentario que hace la doctrina mayoritaria alemana teóricamente uno podría ir a un interrogatorio cruzado de las audiencias pero porque el principio de investigación sigue siendo parte del juez en la práctica no funciona y esto está en distintos parágrafos de la ordenanza procesal penal alemana regulada que le confiere estas facultades al juez con lo cual este procedimiento contradictorio de partes existe pero no a la usanza del derecho inglés por eso en general la caracterización que se le da al proceso penal alemán y acá estoy mencionando una caracterización que le da a Roxini Schunemann es la de ser un proceso de acusación con juicio oral inquisitivo ¿no? esta es la característica luego ya solamente para terminar acá con la exposición disculpen que pueda acá ser muy breve pero ya me he pasado un minuto del tiempo solamente de dos sujetos procesales en Alemania la fiscalía no se considera como un órgano independiente independiente solamente se considera al juez la fiscalía tiene una estructura jerárquica está sujeta al ministro de justicia dependiendo hay un ministro de justicia de la federación y un ministro de justicia del estado federado hay un ministro de justicia por ejemplo de la federación alemana y hay otro ministro de justicia por ejemplo de Baviera que es quien tiene la responsabilidad primera en algunos casos esto se delega a un director un fiscal director se podría denominar así que es quien tiene esta esta labor de poder llevar la la llevar adelante las acciones penales y esta estructura jerárquica que se reconoce en Alemania es realmente jerárquica hay un derecho a impartir instrucciones hay un derecho de sustitución un derecho de devolución con lo cual por ejemplo si este fiscal director está en la misma audiencia y ve que un fiscal está llevando el caso él puede decir oiga yo te voy a en este momento a sustituir y yo voy a actuar por ti esto no lo puede hacer evidente el ministro de justicia porque no es fiscal pero el fiscal director si lo puede hacer el fiscal director puede decir usted fiscal de la misma región evidentemente por ejemplo de Baviera de Munich no intervenga que intervenga el de la ciudad de Bamberg por ejemplo y lo puede hacer porque él es el que tiene la responsabilidad frente al proceso los principios son los mismos prácticamente que en nuestro país o sea el principio acusatorio de legalidad salvo los casos que aplique la oportunidad oficialidad y objetividad esto también es igual prueba de cargo y de descargo del defensor penal solo quiero mencionar que la doctrina mayoritaria alemana lo considera como un órgano de la justicia no lo considera como un mero no considera su relación de abogado con su cliente como mera relación contractual sino lo considera un órgano de la justicia y como tal le impone un deber de veracidad por eso en Alemania aquellos abogados que no respetan este deber de veracidad y por ejemplo conociendo que un testigo va a dar un testimonio falso se le procesa penalmente porque se considera que está actuando también en contra de la administración de justicia y esto es un delito regulado en el código penal alemán es muy severa las consecuencias que puede tener un abogado que no actúa de esta forma finalmente con esto he llegado a la conclusión he pasado cuatro minutos les pido disculpas a los expositores y quedo para el final probablemente algún comentario o pregunta muchas gracias muchas gracias a usted doctora Moretti estuvo muy interesante obviamente nos hemos quedado con la mira en los labios respecto al tema de cómo es el proceso penal alemán pero bueno acá está la obra que estamos presentando hoy día esta obra de magníficos expositores alemanes como usted lo ha hecho ha mencionado el apellido Vol que es muy conocido también acá en nuestro país ha venido muchas veces acá a Perú a hacer conferencias y bueno es un honor realmente para nosotros los peruanos que Juan Sánchez Córdoba se haya encargado de dar la versión peruana al lado de todo este desarrollo dogmático que se ha hecho del derecho a procesar penal y que dicho sea de paso tiene bastante influencia en nuestro país precisamente me estaba acordando a propósito de los términos que ha referido sobre lo que en otras palabras y muy gruesas serían estándares de prueba con qué cantidad de información se abre una investigación se formaliza la investigación con cuánto se va a imponer una prisión preventiva que hemos copiado exactamente lo que dice el código por el penal de indicios graves pero bueno acá en toda Latinoamérica y Centroamérica en su momento ha tenido bastante influencia y continúa pero hay que recordar que acá tenemos una reforma procesal penal en toda Latinoamérica y Centroamérica lo que no ocurre en casi todos los países europeos continentales yo no sé de qué año es el código procesal penal alemán que usted nos ha comentado de qué año es porque en España es 1882 es un código decimonónico que tiene un montón de reformas obviamente y que se interpreta conforme a la sentencia del tribunal europeo hecho su mano de su tribunal constitucional en el caso de ustedes es de 19 de 1879 también es decimonónico 1869 obviamente ya tiene tiene reformas y también trabaja con el tribunal constitucional alemán con la corte suprema entonces para empezar nosotros no tenemos un jurado escabino no tenemos jurado escabino no tenemos tampoco jueces legos si hubo un proyecto alternativo al código procesal penal que se conoció como el proyecto huanchaco que lo directó lo dirigió el maestro Florencio Mixanmas allá en la ciudad de la libertad en Trujillo donde también diría yo bajo la codirección de otro monstruo en las reformas procesales penales en Latinoamérica y Centroamérica que es Alberto Binder entonces en ese código procesal penal alternativo al proyecto oficial se incorporó el modelo del jurado escabino escabinado pero bueno el proyecto oficial no lo incorporó y por lo tanto usted conoce el código procesal penal peruano 10 artículos título preliminar 566 artículos en toda la regulación y todos los jueces son jueces profesionales más bien lo que no escuché en la exposición breve obviamente por el tiempo que se refirió a delitos de vagatela pero no sé si allá también es vicarial si también hay faltas porque nosotros tenemos el modelo de faltas de repente en las comunidades acá como tenemos jueces de paz letrados no letrados conocen esa clase de infracciones penales que no merecen prisión preventiva que no van a merecer una pena privativa de libertad de repente también allá en Alemania existe esa división de las infracciones penales ¿sabe? Sí, sí, claro en alemán es interesante la pregunta porque el código penal alemán habla de lo que uno podría traducir como crímenes o delitos crímenes en el sentido de que delitos mayores y lo otro que es Fergen que se conoce como delitos leves o incluso alguno lo podría traducir como faltas pero paralelamente hay otra regulación que se llama en alemán Ordnungswidrigkeit que vendría a ser una contravención que es algo que nosotros uno lo podría traducir como o derecho administrativo sancionador o incluso como multa o como falta incluso también entonces para estos para estas Ordnungswidrigkeit y tanto para la Ordnungswidrigkeit y tanto para los delitos leves si hay un juez penal no hay un juez levo para este caso hay un juez penal uno solo claro entonces decía yo que por las reformas procesales y penales en Latinoamérica y Centroamérica queda claro que el juez no vamos a tener juez instructor entiendo que en Alemania hay un juez instructor sin prejuicio de que haya un fiscal y entre los dos se encargan de acopiar los actos materiales para ver si ese caso puede avanzar y bueno en todo caso la dirección de la instrucción siempre va a estar a cargo del juez acá usted sabe que ya en Latinoamérica Centroamérica eso solamente queda en Brasil porque en Brasil es el único país donde no ha habido reforma procesal penal e inclusive en Brasil la policía sigue siendo atestado el fiscal no tiene ninguna participación más bien una vez que la policía termina de hacer el atestado se lo pone a disposición del fiscal y recién el fiscal toma conocimiento entonces en lo demás es el fiscal con su brazo operativo que es la la policía y los jueces en toda Latinoamérica y Centroamérica solamente como jueces de garantía jueces de investigación preparatoria acá en Perú se le puso ese nombre es el único país donde tiene ese nombre por la etapa del proceso pero para proveer de repente diríamos medidas de eficacia a favor de la investigación de la de la policía de la fiscalía a propósito de que pueda haber sustracción o perturbación de actos de investigación para asegurar el probable pago de la reparación civil y también obviamente para garantizar los derechos de los imputados más bien en el modelo de de director de debates en el juicio oral que usted ha mencionado si tenía conocimiento que que de la participación activa del juez del juicio oral del presidente no sé si habrá será colegiado o no yo no lo recuerdo acá sí depende de la magnitud del delito si la pena es hasta seis años un solo juez un juzgado mi personal si no el juzgado que hace el juicio oral será colegiado pero acá pues estamos en el tema de mucho cuidado en el equilibrio entre garantías y eficiencia y el juez tiene que garantizar que haya imparcialidad entonces el código y diría yo que en toda latinoamérica y centroamérica está arreglado para que la participación del juez sea para para contribuir acá hay un debate entre las partes y solamente seccional puede hacer alguna pregunta no inclusive hay países en los cuales no se permite eso como en Chile por ejemplo y tampoco prueba de oficio en Colombia tampoco o sea pero en el Perú todavía donde nuestro código procesal penal tiene mucha influencia europea continental obviamente alemana España italiana de Francia de Portugal existe esa posibilidad pero es una una posibilidad que que sería al final del juicio oral y es más a propósito del comentario que usted hacía que es bien interesante las partes casi ya no tienen nada que preguntar porque el juez en el juicio oral es el que hace todas las preguntas y el juez conoce el caso acá se hablaría de una contaminación del juez como pregunta para preguntar hay que conocer el caso al 100% entonces como el juez puede conocer tanto para hacer las preguntas pero también hay se presenta una situación especial en Alemania que no se presenta en nuestro país que tiene que ver con la aprobación social de los jueces el prestigio que tienen los jueces en Alemania obviamente y la confianza que hay en el sistema de justicia penal es mayor y por lo tanto claro también las partes de repente de acuerdo al a la convención europea de derechos humanos podrían decir este juez no es imparcial pero creo que esa clase de discusiones no se hacen el juez sigue teniendo en el juicio oral sigue teniendo la posta en el tema de los exámenes contra exámenes y más bien a diferencia de lo que pasa acá que los jueces solamente hacen preguntas complementarias allá son las partes las que hacen preguntas complementarias tuve la oportunidad de de enterarme tengo unos amigos que hicieron una pasantía allá Alemania obviamente ellos no hablan alemán pero ellos ya son superestar más o menos 60 a 65 años de edad y y fue auspiciado por la fundación Konrad Adenauer entonces llegaron allá y se quedaron sorprendidos por la forma como funcionaban los juzgados para empezar con traductor ellos con un traductor entraban a los juzgados y solamente encontraban a un juez en el juzgado el juez abría la puerta para que las partes entren las partes se sentaban en sus ubicaciones el juez retornaba a su lugar el juez tenía un sistema de grabaciones antiguo casi no tenía ni micrófono nada y el juez él hacía toda su audiencia terminaba su audiencia él mismo grababa cerraba la puerta acá en el Perú eso no ocurre acá en el Perú obviamente desde el comienzo iba a empezar la reforma igual ha sido en otros países lo que se quiere es un fuerte soporte administrativo para que apoyen al juez un fuerte soporte informático equipo de audio sonidos o sea probablemente si un juez tuviera esa esa participación diría yo administrativa para lograr que se pueda concretar su audiencia acá probablemente algunos no lo verían bien porque se sentirían incómodos de hacer una labor tan diminuta comparada con la función jurisdiccional sin embargo que que grande el juez alemán que lo que le importa es el producto de su juicio oral y además también tiene algo que es muy importante que hace una reducción de los presupuestos de los gastos que se tiene que hacer y digo yo a pesar de lo que estoy planteando y que seguro yo no he visto ningún juicio oral en persona en Alemania he estado en una en un curso de la concae ambos precisamente sobre el tema de Alemania pero fue virtual recién ha empezado a hacer usted debe haber conocido muchos y por lo tanto podrá corroborar que efectivamente así funcionan las cosas entonces a lo que voy no importa esas limitaciones que puedan haber administrativas porque el prestigio principalmente está en función de la magnífica labor que tienen los jueces en ese país por lo demás cuando uno ve todo el contenido que tiene este libro que a pesar de que tiene 600 páginas 700 páginas ve todos los puntos arrancando por el tema de principios de etapas del proceso ve todos los puntos que a uno le interesaría conocer cómo es en Alemania y además es pedagógico porque por el volumen y por la exactitud de la información uno se puede incorporar y además si uno es aficionado al área procesal penal en nuestro país fácilmente puede hacer la comparación y conferencias y podemos continuar involucrándonos sin prejuicio de tener la suerte de que usted nos siga informando cómo funcionan las cosas allá ¿no? entonces porque vemos tenemos la etapa de instrucción tenemos la etapa intermedia tenemos la etapa de juicio oral recursos de apelación tenemos casación lo que habría que ver más bien acá por ejemplo cuando se trata de los temas de casación del 100% de recursos de casación que se plantean el 90% se declara inadmisible pero también usted sabe que acá basta con titularse de abogado y colegiarse en cualquier colegio para que el hombre el abogado se crea que ya está apto para ir a la Corte Suprema a hacer un recurso de casación a sustentarlo cuando de repente no ha ganado ningún caso de accidente de tránsito de papelete de tránsito entonces en Alemania es posible que eso sea así o se exige una cantidad de años de abogados cursos especiales en Italia se requiere tener un curso especial para saber elaborar recursos de casaciones y para tener la capacidad procesal de poder informar ante la Corte Suprema creo que también eso es interesante ahora acá también en nuestro país como en España debe seguramente tener cierta relación con lo que está ocurriendo con el tema de la valoración de la prueba en Alemania acá a propósito del movimiento que ha creado un gran catedrático que es Jordi Ferrer en la Universidad de Girona con el Máster de Razonamiento Aprobatorio pero también en Latinoamérica con Larry Lauda sobre el tema de los estándares de prueba entonces acá se está impulsando en toda Latinoamérica y Centroamérica que los países vayan teniendo en cuenta que no se trate simplemente de una cuestión que el juez decida y que según su estimado él pueda establecer cuando se produce que la prueba es más allá de una duda razonable o cuando se desvirtúa la presunción de inocencia y entonces acá se está trabajando con mucho cuidado está en construcción el tema de los estándares de prueba se va avanzando porque lo que no se quiere es que de manera arbitraria los jueces puedan decidir cuando hay una prisión preventiva cuando se dicta un autoenjuiciamiento cuando se condena a alguien pero todavía la discusión se produce entre los grandes maestros porque a pesar de que el profesor Ferrer impulsa esto hay otro superestar también que no comparten ese criterio como por ejemplo Jordi Neva Fenol perfecto Andrés Ibáñez filósofo como Daniel González Lager incluso la propia Marina Gaspón en el sentido que a pesar de que hoy día no hay estándares de prueba acaso todas las sentencias que hacen los jueces están mal hechas o en todo caso depende de cada caso concreto de que cada parte plantee su hipótesis y en la medida que las partes acrediten sus hipótesis en su oportunidad el juez decidirá si efectivamente hay una mayor cantidad de hipótesis aprobadas de la fiscalía que de la defensa y sobre esa base tomar la decisión más bien eso nos interesaría doctora Moretti si usted tiene algún conocimiento de cómo se está trabajando ese tema de la valoración de la prueba de la motivación de la sentencia si es que fuera posible que podamos escuchar algunas palabras de usted si en general es un tema bastante complejo para tratar de abordarlo en el poco tiempo que tengo pero básicamente habría que solamente yo diría dos comentarios al respecto en principio que se considera acá en Alemania la sana crítica es el factor importante o sea un juez no está sujeto incluso puede apartarse de las decisiones que haya establecido la Corte Suprema o el Tribunal Supremo alemán si es que a su criterio ya sea tanto en lo que puede basarse en la valoración de la prueba como puede ser también en tema en tema de fondo si es que a su criterio no no es tiene otro tipo de estándares según su interpretación de la ley esto el límite evidentemente es la la ley no infringirla pero pero se van desarrollando distintos tipos de estándares con los cuales yo creo que podría prepararlo para otro tipo podríamos hacer una sesión y de eso solamente conversar porque el tema es bastante complejo claro no si si sería en otra oportunidad podemos conversar al respecto sobre esos temas de los recursos también sobre los temas de las apelaciones de repente hay alguna información que aparte nos pueda servir también acá y no sé si existiría alguna posibilidad de que se pueda convertir alguna sentencia de los jueces de primera instancia de la sala de apelaciones del idioma alemán al español si es que habrá alguna versión para poderlo difundir en nuestro país y que las personas puedan tomar conocimiento de cómo es que ellos motivan por escrito y también de alguna casación interesante que pueda llegar para divulgarlo porque la idea es que acá en la escuela de formación de auxiliares jurisdiccionales tenemos mucha sintonía ahorita hay 218 personas pero esto queda grabado y nos estamos registrando los que están inscritos en el curso pero hay mucha gente en Facebook y en YouTube y podríamos también permitirnos hacer esa clase de difusión para que en directo las personas puedan ver cómo es que se motiva cómo es que se deciden estas cosas y creo que eso sería valioso en realidad el profesor Cedaza Martín Castro siempre ha impulsado y ahora está pronto a salir sus nuevas lecciones de derecho procesal penal toda esta gran información que viene a Alemania para los temas de reforma procesal penal y por eso creo que por otro lado también el aporte que usted puede hacernos en diversos sentidos sobre lo que pasa en el mundo penal especialmente procesal penal nos va a ayudar bastante a poder comprender mejor y además dicho sea de paso como un derecho comparado que de alguna manera tiene regulación en nuestro país que seguramente Juan Sánchez Córdoba que ha leído todo el libro y que ha comentado cada vez de las partes nos lo va a hacer saber así que no no va a ser ajeno no va a ser ajena esta información para que podamos mejorar la justicia penal desde el rol que uno realice ya sea de fiscal ya sea defensor o en el caso de los jueces para que podamos hacer mejor las cosas ¿no? en fin solamente eran algunas palabras para que podamos dar algunos comentarios y más bien ya estamos en el turno de coautor del libro a Juan Sánchez Córdoba repito él es juez penal titular de Lima él es profesor en la Academia de la Magistratura es profesor en la Pontificia Universidad Católica es autor de varios libros este es un libro en coautoría pero tiene varios libros que ya ha publicado en nuestro país es máster en razonamiento probatorio de la Universidad de Girona y de Génova y también en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos tenga el uso de la palabra doctor Sánchez Córdoba por favor muchas gracias estimado doctor por la oportunidad de poder presentar ese texto en la prestigiosa Escuela de Formación de Auxiliarios Judiciales y Administrativos de la Corte de Lima para mí pues es gratificante siempre poder estar pues en este espacio sobre todo con usted que lo conozco hace años y que me ha apoyado mucho pues en el tema académico y también en el profesional siempre mi gratitud para con usted y también con la escuela también un agradecimiento al profesor Amoretti por bueno primero por las horas que está despierto ya debe ser ya cerca de la medianoche y es un esfuerzo que yo le agradezco mucho y también por obviamente su conocimiento que nos ha compartido ahora ha sido muy ilustrativo muy importante lo que nos ha señalado de una forma breve y clara entonces lo que yo les voy a comentar es un poco de la idea del libro ¿no? esta idea nace pues del CETPAL con el profesor Cayambos en varios en varios países entonces así como hay una versión del derecho progresal penal alemán y peruano hay una versión del derecho progresal penal alemán y chileno alemán y mexicano y otros países Costa Rica España por ejemplo y entonces lo que se ha tratado es hacer una difusión y hacer pues una comparación para el lector es decir que se difunda pues este texto de Klaus Foll que como bien lo dijo el profesor Amoretti es un texto relativamente sencillo pensado pues en ciertos estudiantes que quieren pues conocer e iniciarse pues en el estudio del derecho progresal penal y entonces siguiendo pues ese rotero también el texto que nosotros hemos ofrecido que acompaña pues el derecho progresal penal de Klaus Foll es pues un texto que se refiere al proceso penal peruano que trata de ser de fácil lectura que trata pues de ser un texto muy amigable de que pueda rápidamente informar pues al a las personas que quieren adentrar en el tema del proceso penal cómo funciona claro obviamente a la luz y al al esquema del texto original que es el del alemán no del cual todas las personas latinoamericanas y españolas han seguido por ello pues en un inicio hablamos acerca de la resolución de casos el caso penal que en nuestro ámbito en el Perú mucho se habla de la litigación oral luego abordamos un poco de los fines del proceso y después la constitución la organización y competencia del órgano jurisdiccional que como lo dijo el profesor Amoretti puede ser un poco complicado o complejo en Alemania pero que en el Perú es un poco más sencillo sobre todo pues con el código progresal de 2004 que tuvo a bien reordenar pues varias de las competencias funciones y agrupar algunas cuestiones que no estaban sistematizadas y que ahora si lo están entonces al menos desde y esto es algo de que digamos que uno revisa los textos de progresal penal en el país y a veces no se toca como si se hace pues en el en este libro de de folga y es justamente porque está dirigido pues a personas de que se están adentrando al conocimiento de ella por ejemplo alguien quiere saber dónde interpone una querella entonces puede rápidamente ubicarse en el texto ¿no? ante qué juez y cuáles son los requisitos pues para interponer el ejercicio privado de la acción penal por ejemplo y entonces de esta forma pues se va explicando un poco los aspectos de proceso penal obviamente no todos los temas son abordados de una forma suficiente por la extensión que requiere cada tema y también pues porque hay instituciones de que son diversas ¿no? hay pues por ejemplo algunas causales de archivo o que diríamos acá sobre seguimiento que no tenemos nosotros que en Alemania sí que hay este diversos ¿no? en base pues a la regulación del principio de oportunidad arreglado pero que por ejemplo acá no tenemos o que son diversos por ejemplo tenemos una terminación anticipada que es bastante amplia que no conoce pues límites en en la pena pero que en materia del derecho alemán sí lo hay donde hay límites sobre sobre ello nosotros no no tenemos esos límites entonces pues la idea del texto es poder hacer que la persona que lo lea analice pues el texto de Folk y inmediatamente tenga también la versión peruana y que pueda pues analizar ambos ¿no? ver cómo se desenvuelven las instituciones sobre todo las que tienen un cierto contenido algo similar y pueda pues a partir de ello hacer un análisis más profundo de repente luego ya desarrollar pues una investigación pero digamos que estamos acá ante un texto que es inicial y es que es importante pues esta conexión que hay entre el derecho progresal penal de Europa con el de Latinoamérica ya lo dijeron pues tanto el profesor Moretti como el doctor Neira acerca pues de que este derecho alemán es una de las fuentes pues de la reforma progresal penal y ocurre también cosas interesantes ¿no? por ejemplo este tema de los estándares que el profesor Neira puso de relieve y que lo puso también pues en la discusión actual la sentencia de plenaria de la casatoria 1 de 2017 tiene pues una regambre alemana que justamente las sospechas que está hablando el profesor Moretti entonces es importante porque no al menos de lo que yo he revisado en la literatura peruana antes del acuerdo de la sentencia plenaria 1 de 2017 no hay una literatura sobre ello puede haber referencias ¿no? sobre la intervención iniciaria y ello pero digamos un desarrollo que nos pueda servir pues para interpretar estas figuras cuando pues existe esta sospecha inicial con lo cual se inicia la el proceso cuando hay pues esta sospecha suficiente o consolidada para llegar a la etapa intermedia o esta sospecha grave para imponer una prisión preventiva es algo con lo cual tenemos de que trabajar y tenemos que ir pues poco a poco analizando y obviamente no hay como lo dice pues el profesor Brutado Pozo en su libro ¿no? de la ley importada para poder pues analizar muchas normas peruanas lo que tenemos que hacer es ir pues a la fuente que muchas veces o por lo general es extranjera y conocer pues el debate y el análisis entonces para poder conocer pues a cabalidad qué significa cómo funciona por ejemplo este tema de las sospechas habría pues de que analizar concienzudamente el derecho alemán que seguramente pues el profesor Amoretti lo conoce mucho mejor que nosotros y además pues hay otras instituciones que también pues tienen una regambre alemana innegable y que se ha desarrollado y que por ejemplo en materia de coerción o en materia pues de medidas limitativas o incluso de prueba ilícita analizamos como el tema de la proporcionalidad que se ha desarrollado mucho en Alemania y que ha llegado pues también a nuestros a nuestros países latinoamericanos y que merece una reflexión una comparación y un análisis exhaustivo entonces hay diversos temas que son tocados en el libro que sirven para una comparación hay temas pues de que por lo complejo no se ha podido profundizar porque justamente la idea del texto es ser una introducción al proceso penal peruano y alemán y entonces pues de esa perspectiva lo que se ha buscado es eso generar inquietud ingresar pues analizar los temas y que quien lo lea pueda pues hacer esa comparación pueda pues establecer puede establecer qué instituciones nos faltan qué instituciones podrían ser mejor trabajadas qué instituciones de repente tenemos y que no se ajustan a un diseño constitucional por ejemplo no se está hablando mucho de la constitucionalidad de diversas instituciones la colaboración eficaz por ejemplo los acuerdos de culpabilidad entre otros que requieren mucha reflexión y entonces este análisis que podría ser el lector acerca de las instituciones creo que puede ser fructífero sobre todo pues teniendo en cuenta de que nuestra reforma progresal penal ha sido beneficiosa nos desligó pues de un modelo que tenía muchas talas problemas y falta de sistematicidades de que lo hacían a veces un poco engorroso y de poca comprensión dando lugar pues a muchas contradicciones y a muchas faltas pues que implicaban afectar la seguridad jurídica nuestro nuevo código es un producto mucho mejor elaborado pero necesita también pues un análisis de las fuentes y obviamente creo yo de que este texto va a servir para ello para analizar al menos en este caso la fuente alemana ojalá que en algún momento se pueda también analizar otras fuentes la italiana los aportes que ha habido en la misma latinoamérica en la escuela de Córdoba etcétera entonces la intención del texto es esa comenzar a analizar dar una visión acerca del funcionamiento del proceso siempre ligado pues a las instituciones del derecho general alemán y a lo que se ha hecho pues en lo que ha hecho profesor Claude Falk y el profesor Caillambos quienes pues llevaron adelante este proyecto que como les digo es un proyecto de difusión que se ha dado en varios países de Latinoamérica y entonces pues otra vez lo que me queda es agradecerles por su presencia su paciencia y bueno y al final de esta conferencia vamos a sortear unos libros Kenia se va a encargar de eso y bueno entonces ponemos pues a disposición de la comunidad la discusión sobre este libro las instituciones del proceso penal las posibles carencias y las posibles fortalezas de nuestro proceso y del proceso penal alemán y esperamos pues que pueda ser un motivo de discusión y acercamiento pues a lo que se hace en otras latitudes del mundo que siempre es importante no somos una isla siempre hay que estar pendientes de lo que se hace pues en otros lugares del mundo y ya hay profesores pues como profesor Amoretti que lo conoce bien y que nos puede ayudar en eso y el profesor Neira que siempre está actualizado y conoce pues mucho de estos de esta temática entonces otra vez agradecido pues por por darme la oportunidad de presentar el libro en esta importante escuela de formación de auxilios judiciales doctor No, muchas gracias Marín a ti Juan excelente ya seguramente los lectores van a poder ver minúsamente las diferencias que se hacen entre la versión alemana y los comentarios que has hecho de la nuestra está con nosotros ya Raquel Imay Chávez ella es profesora de derecho progresal penal en la Pontificia Universidad Católica del Perú es magíster en razonamiento probatorio en la Universidad de Girona y Universidad de Génova es maestra en ciencias penales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y tiene cualquier cantidad de artículos publicados respecto a temas de razonamiento probatorio también dice la palabra Raquel muchas gracias buenas tardes con todos buenas noches doctor gracias por la gentil invitación quisiera dar algunas ideas justamente en torno al tema que bueno es de mi interés académico vinculado con los temas probatorios y es que estaba escuchando antes la discusión ¿no? en torno al tema de la valoración de la prueba bueno antes de eso quería felicitar ante todo a Juan Sánchez siempre por el destacado aporte que ha podido lograr logrando este diálogo entre legislación alemana procesal penal alemana y el proceso penal peruano tan relevante creo que este es un aporte importante para la comunidad jurídica en general en el cual podamos conocer de verdad que me pareció muy interesante las exposiciones por supuesto que me han antecedido y sin duda también la del doctor Amoretti que nos indicaba la estructura un proceso que pues parece no asimilarse al nuestro en cuanto a la estructura y reporto tanto del juicio oral como las etapas previas a este ¿sí? entonces era bastante interesante esta exposición y bueno como ya lo comentaba estaba escuchando también el tema de la valoración probatoria entonces revisando en el libro ¿no? bueno como nosotros sabemos nuestro tema de valoración de la prueba ha ido un poco evolucionando como bien lo mencionaba el doctor negra y también asume de seguro Juan Sánchez en cuanto a esta perspectiva epistemológica ¿no? los racionalistas lo llaman un poco sobre lo llaman algo así como el boom epistemológico que surge hace más o menos unos 20 25 años ¿no? en el cual se intenta brindar algunos fundamentos sobre el proceso penal y en general todos los procesos judiciales que se indica como estos fundamentos de la finalidad de la prueba como una finalidad institucional del proceso y de la prueba en general ¿no? entonces revisando un poco el libro en cuanto al tema de la valoración de la prueba me parece interesante ¿no? en el artículo 261 del código procesal penal alemán menciona que no puede impidírsele al juez que efectúe deducciones en sí posibles a partir de determinados hechos y tampoco puede prescribirsele bajo qué presupuestos debe arribar a una determinada conclusión y a un determinado convencimiento ¿no? entonces parece sería la lectura del 261 que es una regulación como ya lo indicó sana crítica o de libre valoración de la prueba ¿no? no parece haber algún tipo de restricción o vinculación con lo que se conoce la prueba legal o la prueba tasada o de valor predeterminado entonces no parece en todo caso que la regulación de este código el código procesal penal alemán se vincule por ejemplo a rezagos contenidos en nuestro código procesal por ejemplo el código de procedimientos penales con los que aún se juzgan algunos procesos en el Perú ¿no? en este se orienta a esa teoría de la íntima convicción entonces esta libertad de acuerdo con este código procesal penal alemán tiene límites ¿no? de acuerdo a esta fundamentación entonces esto se vincula con una argumentación racional entonces es importante creo yo regular esto también en nuestras legislaciones por ejemplo en el artículo 383 y en el 185 si no equivoco del código procesal penal peruano vincula justamente a la libre valoración de la prueba de los jueces también es algo bueno han sido materia de estudios sobre cuáles son estos límites y la teoría racionalista epistemológica nos indica que estos límites pues son los límites de la racionalidad de la epistemología de las reglas de la lógica la ciencia o las máximas de experiencia quizás sería interesante saber si es que también el código procesal penal alemán seguían bajo estas reglas de la racionalidad y si por tanto también han abordado estas problemáticas por ejemplo en nuestro proceso penal peruano se indicaba que estas reglas pues pertenecían a una regla de acuerdo a un sistema de sana crítica pero han sido un poco mal interpretadas o se le ha brindado un contenido inexacto por ejemplo lo que se consideraría como una máxima experiencia siempre es una pregunta constante al menos seguro quizás algo seguro ustedes también lo habrán pasado de los magistrados que indican o comentan lo que deberíamos entender por una máxima experiencia fiable o no o no fiable o cómo recurrir cómo y cuándo recurrir a esta entonces me parece muy importante que puedan tratarse estos temas y también otro tema que vi que era sobre la valoración omnicomprensiva de la prueba está situado así entonces cuando aborda este tema entiendo yo que a similitud de nuestro proceso penal peruano es como la valoración conjunta de la prueba tanto la valoración individual como la valoración conjunta de la prueba es lo que involucra con esta valoración omnicomprensiva de la prueba entonces es importante creo yo poder evaluar la actividad propia de la valoración también desde ambos códigos y también de las de la conforme los sistemas por ejemplo en nuestro sistema todos los puestos son profesionales en cambio tendremos que ver qué casos por ejemplo llegan por ejemplo en los sistemas estadounidenses son muy pocos los casos que llegan a juicio oral y hay muchísimas reglas para la admisión probatoria y para la valoración en cambio no tanto ¿no? ¿por qué? porque la admisión es como un momento primordial de relevancia justamente porque es un filtro ¿no? para que los jueces que no son profesionales o es un jurado esté protegido y solamente reciba información confiable entonces quizás podría ser interesante dialogar en torno a este tema en una próxima sesión por supuesto cuál es la conformación y quizás cómo se valora esos procesos porque es importante creo yo este diálogo también con la legislación y la jurisprudencia comparada si se identifican o no quizás los mismos problemas ¿no? entiendo yo que el tema de la valoración probatoria ser universal es decir al considerarse como una diferencia o razonamiento probatorio que realicen todos los jueces necesariamente involucra algún tipo de problemas probatorios en el análisis de todas las pruebas entiendo de las pruebas periciales de las pruebas testimoniales etcétera ¿no? me pareció también muy peculiar ¿no? esta visión de requerimiento de prueba que se distingue de requerimiento de investigación de prueba y propuesta de prueba ¿no? nosotros por ejemplo en nuestra legislación o al menos el comentario que pude ver también realizado el que revisó muy correctamente Juan es básicamente que nosotros nos guiamos más por justamente el principio de pertinencia de relevancia en la fase de admisión ¿no? no establecemos esta división de categorías entre lo que se conoce como requerimientos de prueba para requerimientos de investigación sí pero para la fase de investigación preliminar pero no con esta terminología sí o con esta diferenciación es más nosotros podríamos hablar de requerimientos de prueba asimilando los requerimientos de investigación de prueba y propuestas de prueba como admisión de prueba ¿no? entonces me parece también un poco importante establecer algunas categorías diferenciadoras y por supuesto que me gustaría o bueno a través de ese libro se puede ahondar en estas categorías y sobre todo conocer cómo es el proceso cómo está regido y cuáles son las problemáticas que podemos identificar tanto en nuestros procesos judiciales como en los procesos penal alemán yo sinceramente estoy en primer lugar agradecida por la gentil invitación y sobre todo mis felicitaciones a Juan por tan valiosa obra que aporta definitivamente especialmente a los procesal penalistas creo yo como nosotros un estudio riguroso y un estudio serio sobre estas categorías tanto en el proceso penal peruano como en el proceso penal alemán muchas gracias y bueno pues ha sido mucho gusto de poder este compartir esta mesa virtual con destacados profesores muchas gracias no muchas gracias a ti Raquel a propósito de que estamos presentando el libro del doctor Juan Sánchez Córdoba recordé que en nuestro país ha estado y vive todavía un juez jubilado alemán que es el doctor Forchon Bond Forchon Bond el año 2014 publicó un libro de manual de sentencias penales aspectos generales de estructura argumentación y valoración probatoria reflexiones y sugerencias y Forchon que ha trabajado o sea en su país a pesar de que era juez en actividad de Alemania le permitieron que venga a Latinoamérica para que haga estancias en varios países Latinoamérica y Centroamérica y terminó en nuestro país actualmente incluso ya es jubilado pero continúa viviendo y con todo ese conocimiento de cerca de 40 años de juez en Alemania publicó este libro sobre manual de sentencias penales aspectos generales de estructura argumentación y valoración probatoria reflexiones y sugerencias que lo acaba de publicar este mi asistente en Faja Lima para que ustedes también puedan tomar conocimiento lo puedan revisar te lo he enviado también Mario para que tú lo puedas ver está vigente tú mismo has dicho que es de 1812 el código de procedimientos penales de Alemania y este señor ha sido juez y probablemente lo que contenga este manual que tiene que ver cómo un juez en Alemania hace sentencia siga vigente doctor Amoretti algún comentario para cerrar con broche de oro después de que ha escuchado algunas inquietudes nuestras algunas preguntas algo que se haya acordado usted de repente es muy difícil para llegar a ser juez de la corte suprema ya en Alemania juez de la federal ser juez en Alemania es sumamente difícil y sumamente respetado de hecho todo alemán que toda persona que ha estudiado derecho en Alemania sabe que para ser juez o fiscal el requisito es haber sido un estudiante con mérito académico porque si uno no termina su examen con una buena nota no va a ser aceptado como juez o fiscal y como incluso yo lo decía como un dato trivial pero como ustedes ven las remuneraciones son bastante buenas incluso desde que uno inicia con esa carrera además uno tiene garantizada la empieza con 4.800 euros no está nada mal que son como 18.000 soles claro y además tiene asegurado su trabajo de por vida nadie lo va a estar cada 7 años revisando lo que ha hecho o no y para poder restituirlo es tan difícil que es prácticamente imposible tendría que haber cometido un hecho delictivo ahora yo quería agradecerle agradecerle a usted y también a quienes me han acompañado ahora con las exposiciones a la doctora Raquel Imá y también al doctor Juan Sánchez en particular ahí quiero felicitarlo por este brillante trabajo yo he leído también sus comentarios sobre el código procesal penal peruano y ha hecho un estudio minucioso también del proceso penal alemán y eso ha servido que justamente uno vea ese paralelo en el ámbito peruano lo cual también genera también es un trabajo intelectual bastante intenso porque uno tiene que comprender el proceso penal alemán para hacer que esto aterrice con la institución procesal penal peruana y esto lo ha hecho de una manera brillante por eso yo lo felicito y creo que es muy importante tener este estudio comparado sobre todo con una jurisdicción como la alemana que es una cultura jurídica sumamente rica ahora justamente estaba revisando el texto que estaba bien a remitirme sobre el juez Schombaum y la verdad es que yo había creo que he escuchado en algún momento que el juez participó no estoy seguro si fue de en una conferencia lo he escuchado en algún momento el hombre no me era desconocido en 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 lo hemos invitado para que él haga dos conferencias hace varios años sobre precisamente cómo cómo es el proceso penal en Alemania y y justamente sí el hombre no me era desconocido y estoy revisando ojeando el texto que no lo conocía y me parece muy bueno porque yo cuando he visto desde que llegué a Alemania la jurisprudencia es muy importante acá tanto de sentencias de la Corte Suprema como de tribunales de inferior jerarquía uno ve que tienen un protocolo muy distinto al nuestro y esto justamente Schombaum lo resalde en sus comentarios estoy mirando que él dice ¿por qué uno dice esto en latín si lo puede decir en español de manera fácil? y hay cosas así las sentencias en Alemania suelen ser breves o sea uno las puede leer algo que a veces no ocurre en el Perú o tal vez con un dato muy simple en el caso alemán uno cuando tiene una sea una disposición fiscal o sea una sentencia uno no está repitiendo el nombre del imputado todo el tiempo solamente pondría por ejemplo en mi caso que me ha pedido a Moretti sería el señor A punto después el señor A o el imputado A para no estar repitiendo todo el nombre porque al fin y al cabo puede parecer tonto pero la sentencia termina siendo extensísima si cada testigo cada imputado se empieza a repetir el nombre y así hay detalles distintos o repetir los artículos del código penal cuando uno ya entiende con su texto íntegro cuando uno entiende que ya se conocen entonces este tipo de comentarios los acabo de ver del juez Schombaum me parecen muy acertados voy a leer el libro yo mismo he pensado en algún momento escribir sobre esto porque me parece sumamente importante la forma de hacer justicia en Alemania y lo que usted decía también de hacer alguna traducción de algunas sentencias emblemáticas también es una labor a futuro tomar en serio nuevamente agradecerles es para mí un honor participar con ustedes y les agradezco para mí si acaban de ser las dos de la mañana en breve pero ha sido para mí una noche memorable doctora Moretti muchas gracias por su compañía hasta estas horas Juan por haber confiado en el Faja Lima en la publicación de esta nueva obra Raquel Limay siempre apoyándonos para el éxito de nuestras actividades muchas gracias a cada uno de ustedes buenas noches buenas noches gracias buenas noches muchas noches muchas noches muchas noches buenas noches gracias Gracias.